Y lo que nos tiene muy preocupados y ayer nos dejó bien dolido fue lo que ocurrió en Pedro Aguirre Cerda, en la población de La Victoria, con esta balacera, una persona fallecida, pero nos estremeció mucho lo que estaba ocurriendo también en el entorno. Y particularmente lo que tienen que vivir día a día los niños, los más chiquititos, las niñas que van al jardín infantil, a los jardines infantiles, párvulos que han tenido que establecer estos protocolos antibalaceras, que se tienen que aprender una canción que les indica cuándo se tienen que esconder. Una cuestión que es inaceptable y que por supuesto nos caló yo creo a todos muy muy profundo. Claro que sí, estamos con Leo Castillo a esta hora. Leo, cuando uno entiende que hay un esfuerzo enorme por parte de las profesoras de tratar de mitigar lo que está ocurriendo en el entorno para con los niños, pero al mismo tiempo lo pensábamos y lo comentábamos temprano, esa canción va a significar un momento de terror, un momento de angustia para todos esos niños a lo largo de su vida. En definitiva están las profesoras y te veo ahí ya con la directora que le queremos agradecer mucho que haya tenido el tiempo y la deferencia de poder estar conversando con nosotros hoy nuevamente. Pero son, es esta, esta es la canción que los niños entonan cada vez que hay una balacera y que saben que eso significa que se tienen que resguardar bajo las sillas, bajo las mesas, miren. Conejito arráncate, 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 conejito arráncate del malvado cazador. Con la directora Rosani Lagos de este precioso jardín infantil, nuestra señora de la Victoria, lo conversamos fuera de cámara. Lo primero que hay que decir que acá hay una vocación mayúscula, pero ¿qué es lo que opinamos nosotros? ¿Qué es lo que opina la gente que está al tanto de la situación que pasó hoy de este video? Que es realmente injusto, que da rabia, da impotencia, pero acá hay una responsabilidad profesional de esta persona, de esta directora y también con toda la gente que trabaja. Ayer caló muy hondo lo que usted dijo, repercutió también en las autoridades, por eso quisimos seguir conversando con usted. Usted fuera del jardín infantil tiene unos carteles que dice por una mejor vida, por un mejor día a día. Y eso tiene que ver, me dice usted, con que la delincuencia no tiene que ganar la batalla. Usted es una docente, profesional, trabaja más de 30 años y lo único que quiere es que sus niños estén bien día a día. Pero usted tiene un protocolo, cantar una canción cuando se escuchan fuegos de artificio, cuando se escuchan balazos. ¿Cómo está? Y gracias por conversar con nosotros. Buen día a todos. Quiero aclarar primero que somos un equipo de dirección. Yo soy parte de la dirección, no solo la directora. Hay otras dos compañeras que dirigen este espacio y el equipo de trabajo. Somos un equipo de trabajo y trabajamos de forma horizontal. Todo aquí se discute, se reflexiona las acciones que nosotras hacemos. Por supuesto que estamos muy tristes, muy dolidas por lo que ocurrió ayer, por la muerte de Francisca, por la muerte de un poblador, de un vecino nuestro en esta escalada de violencia a la que nosotros estamos dispuestas a revertir con espacios de paz. Porque insistimos en eso. Queremos espacios de paz, de encuentro, de fraternidad. Ese es nuestro jardín. Somos una familia. Más de 50 años que el jardín tiene su historia, su identidad, su proyecto educativo que es hermoso. Nuestros niños y niñas son hermosos. Nos sentimos iluminados cada día por ellos y ellas. Por lo tanto, lo que nosotros apostamos es que ellos tengan el derecho a vivir en paz. Que sus derechos sean respetados. Eso es lo que pedimos. Y no queremos ser resguardados por carabineros. Queremos ser resguardados por nuestra comunidad, por nuestros vecinos y vecinas. Porque ellos son nuestro apoyo. Ellos son nuestra red de trabajo. Nosotros trabajamos por y para la población. El jardín nació desde la comunidad. Fueron mujeres, una mujer, junto a otras personas que se adhirieron. Alicia Cáceres, nuestra fundadora, que soñó con este espacio. Y este espacio se mantiene. Entonces, nosotros tenemos que seguir en esa historia, en esa identidad. Gonzalo y Carola les van a hacer un par de preguntas. Pero yo le pregunto directamente, ¿cómo se combate una situación como la del día de ayer? Veíamos esta canción, este video, en donde ustedes tienen que cantar. Para que no afecte de manera tan brutal, digámoslo así, a los niños. ¿Cómo enfrentan el día de ayer? Si bien es cierto, esa es una canción, como dice tú, una señal. Pero no es solo esa canción, hay muchas otras canciones, canciones esperanzadoras, juegos, momentos de alegría en donde los niños y las niñas aquí se sienten en un espacio seguro, resguardado. Entonces, claro, hay momentos como el de ayer que fue, yo diría de una manera excepcional dentro de todo lo que hemos vivido, porque no habíamos tenido un momento tan, tan violento, tan cerca nuestro. Y eso fue lo que nos impactó mucho más. Pero aún así, nosotros mantenemos la esperanza de que nuestros niños y niñas van a ser respetados, no solo por esta comunidad educativa, sino que por toda la comunidad que es la población La Victoria. Somos una población organizada, que trabajamos en redes. Ayer nos manifestamos en el CESFAN, porque trabajamos con la red del CESFAN. Ellas vienen acá a hacer sus prestaciones en el jardín. Tenemos un trabajo hermoso de redes acá en La Victoria, y junto a otros jardines comunitarios, fuera de nuestra población incluso. Entonces, y trabajamos lo mismo. Tenemos un trabajo por la paz, por la equidad de género. Tenemos muchas iniciativas que van para ir avanzando hacia un buen vivir, un vivir bonito. Carla, está escuchando la directora. Sí, Rosani, la saludé ayer y de verdad que hoy día, ¿qué quiere que le diga? La aplaudo. La aplaudo a usted y a sus colegas, no solamente de ese jardín, sino que de todos. Creo que trabajar con la primera infancia es el regalo más lindo y la responsabilidad más grande también. Porque ustedes están forjando a esa nueva generación. Ustedes le están entregando las herramientas necesarias desde un principio. Pero ¿sabe qué? Así como esto está ocurriendo en La Victoria, hay en otros lugares, lamentablemente, que también está ocurriendo en nuestro país. Y por lo mismo, además de esta canción o estas canciones que ayudan a los niños a pasar estos momentos, yo le quiero preguntar cómo se le explica a un niño. Creo que para todos vino a la mente La Vida es Bella, por ejemplo. Esa película donde el papá le dice que están todos en pijama y que no es realmente un campo de concentración donde están. Trata de hacer vivible una realidad tremenda y hostil. En este caso, los niños sienten, los niños son tan perceptivos, mucho más de lo que uno podría creer. ¿Cómo se les explica cuando terminan de cantar la canción qué fue lo que ocurrió? Más de alguno tiene que preguntar y creo que esa es una muy buena herramienta para otras docentes, para papás, para mamás, que tienen que llegar con ellos después a la casa y tienen que tratar de contar qué es lo que está pasando. Es sumamente difícil, como bien dices tú, Carola, explicarle a los niños y las niñas lo que está ocurriendo, porque a su corta edad ellos no tienen el discernimiento de la situación. Sin embargo, nosotros tratamos en ese momento de contenerlos, de animarlos, que ellos sientan que están en un espacio seguro. Sobre todo eso, que sientan que están en un espacio seguro donde siguen siendo amados, siguen siendo escuchados, siguen siendo niños y niñas alegres. Queremos eso, niños y niñas alegres, que aún en la adversidad podamos sonreír, porque tenemos esperanza de que estamos haciendo un trabajo bonito, un trabajo con la comunidad, para la comunidad, y nuestros niños y niñas son los más preciados que tenemos.